En horas de esta mañana se llevó a cabo la formalización en contra de Juan Patricio Queipul Melinao en el juzgado de letras y garantía de Coyipulli, oportunidad en que se determinó que el imputado por el incidente ocurrido en la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Paila Hueque deberá quedar en prisión preventiva por los cuatro meses en que se mantendrá en curso la investigación de estos incidentes. Nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones adoptadas por el tribunal, las respetamos y ejerceremos los recursos pertinentes para tratar de reeducarlas. Nosotros sostenemos la inocencia de nuestro representado firmemente, él es inocente respecto a estos hechos, ha quedado en prisión preventiva como ha sucedido en otras causas de connotación pública del año 2009, del año 2010, del año 2011 donde finalmente han terminado en la absolución. Presente en la región de la Araucanía, el presidente del Partido por la Democracia y senador Jaime Quintana se refirió a los dichos emitidos por Jorge Huanchullán quien apuntó persecución del gobierno y anunció que habrán movilizaciones sin precedentes. Respecto de llamados a la violencia, por supuesto nadie puede respaldar llamados a la violencia porque esta es una región pluricultural donde tenemos que acostumbrarnos a vivir todos en comunidad y espacios para la violencia sencillamente en una sociedad democrática no pueden existir. En tanto, Jorge Huanchullán envía un mensaje a las autoridades dando cuenta de cuál es la petición que el movimiento le hace al Estado para terminar definitivamente con este conflicto. Nos parece verdaderamente errónea la aplicación de normativas especiales para perseguir al pueblo mapuche, a comuneros mapuche. Aquí en vez de aplicar la ley de seguridad interior del Estado el gobierno debe devolver el territorio mapuche a las comunidades. Ese es el punto. No queremos leyes especiales para nuestra gente. Aquí no queremos militarizar nuestra zona. Nosotros queremos la devolución de las tierras, de las comunidades que están siendo movilizadas. Eso es. Finalmente, en horas de esta tarde, Hugo Melinao Licán fue formalizado en el Hospital de Victoria por los delitos de incendio, amenaza y homicidio frustrado, quedando detenido en el hospital de esta comuna y por cuatro meses mientras dura esta investigación. Los abogados indicaron que presentarán un recurso de protección en su favor. Gracias.